Yo te quiero mucho y tu bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y esto siempre es a tu modo He llegado a un límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado a un límite y no eres buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite y no doy paso para atrás Sale bien donde buscar, vuelvo tarde, búscame, búscame Y suena el romanticismo con tropicarros y los cambitas para vos Yo te quiero mucho y tu bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto, tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y esto siempre es a tu modo He llegado a un límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite y no doy paso para atrás Sale bien donde buscar, vuelvo tarde, búscame, búscame He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite y no doy paso para atrás Sabes bien donde buscar, pues no tardes, búscame, búscame Ay, pero no tardes tanto mi amor